Estamos acá en Far Cry Creo que era así, eh? A ver... Si, si, que era Far Cry 3 Yo lo tengo empezado, estuve mirando que tal es el juego Es algo dificil Me cago un 10 tambien Creo que si es como la primera parte, me voy a pegar un cagazo No Hijo de la Eh, cerra la puerta Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Ah, es frío, pego una piña Espera, me voy a hacer una pausa Muy bueno Eh Pero me cago un 10, como me hacen para pegarme Ah, me estaban pegando el puñetodo Eh, si Se me atilda un montón Ahora que tengo No Y le salió un mito a la escopeta, no se Ni que fuese Vamos a subir una cámara lenta Sí No Si, estos de estos que se tra Dale, vení, le vas a preser, preser un poquito Ah, se caga Me cago un 10 vamos a ver con la pitanita y me van a cagar matando a culpa no no granada no estoy en la misma de antes va por todo no importa nada dale dale corre por favor por acá vengo por acá vengo de pasajil esta parte se me esta tildando mucho me cago una tilda menos mal que las plateadas las puede abrir de un tiro y bueno lo voy a dejar acá chau 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 chau